Vagabundo rescató a un bebé de la basura sin imaginar que 20 años después recibiría esta llamada. Joel Castro nació en las afueras de Nueva York con un sueño, convertirse en policía. Sin embargo, la sociedad y las personas lo miraban con desprecio debido a su pobreza. A pesar de su determinación y esfuerzo, su familia nunca lo apoyó y las oportunidades de trabajo en empresas siempre se le cerraban, debido a su origen en el barrio más peligroso de la ciudad. A pesar de que la gente le tenía miedo, Joel era un hombre de buen corazón. Debido a su extrema pobreza, Joel nunca pudo estudiar ni alcanzar su sueño de ser policía. A medida que pasaba el tiempo, lo único que logró fue convertirse en un vagabundo que generaba rechazo a los demás. Sin embargo, en lugar de dejarse abatir y sufrir, encontró una forma de subsistencia, recogiendo y vendiendo cartones y plástico. En una ciudad como Nueva York, abundaban esos materiales y Joel los aprovechaba. A pesar de sus dificultades económicas, su corazón generoso no le permitía verse bien vestido, ni adquirir bienes materiales. A duras penas, contaba con un viejo teléfono celular. Joel dedicaba su tiempo a ayudar a las personas y cuando podía brindaba dinero a aquellos que, al igual que él, eran pobres y tenían hijos. Siempre mostraba amor hacia los niños y se aseguraba de que no les faltara nada. Aunque su camino era duro y lleno de obstáculos, Joel nunca perdía la esperanza y seguía luchando cada día con su bondad como arma principal. A pesar de no cumplir sus sueños iniciales, había encontrado su propio camino para marcar una diferencia en la vida de los demás, y eso le brindaba una sensación de propósito y satisfacción. En medio de la gran metrópolis de Nueva York, Joel continuaba siendo un hombre humilde, pero generoso, dispuesto extender una mano a los necesitados y a ofrecerles ayuda en la medida de sus posibilidades. Joel sumido en su vida de vagabundo, deambulaba por las oscuras calles observando el mundo desde su perspectiva de desechos. Aquel día, en las afueras de la ciudad, un sonido inusual se filtró en los susurros de la noche, atrapando su atención de forma magnética. Un ruido misterioso proveniente de un callejón sombrío, exactamente en el basural, se aferró a sus oídos como un enigma sin resolver, su cuerpo delgado y sucio. Se mantenía alerta, cautivado por la curiosidad y el peligro latente. Entre el pitar de los desechos y el hedor a decadencia, Joel se encontraba en una encrucijada. El sonido que lo llamaba explorar lo desconocido, también le advertía sobre la presencia de traficantes que acechaban aquel territorio prohibido. Un basural, una frontera oscura y temida, era un lugar del que siempre había mantenido su distancia. Sus manos se aferraban a sus bolsillos, ocultando el temor y las esperanzas mientras rezaba en silencio, deseando no verse obligado a oír despavorido en medio de la noche. Con vaso cauteloso, Joel se adentró en el oscuro callejón, siguiendo la melodía desconcertante que desafiaba su intelecto, y allí, entre la sombra y la angustia, se encontró con un grupo de personas. Su rostro reflejando la desesperación que emanaba de aquel lugar, palabras apresuradas y lágrimas deslizándose por sus mejillas, su angustia estaba palpante en el aire. Uno de ellos, con voz entrecortada, señaló hacia una bolsa de basura abandonada en un desvesincado contenedor. El corazón de Joel se aceleró mientras se asomaba hacia la bolsa, la luz de la luna revelando un misterio oculto en aquel montón de desechos. Allí, en medio del abandono y la desolación, yacía un pequeño recién nacido, desvalidado y vulnerable. Rodeado por la danza macabra de las moscas, el desconcierto invadió la mente de Joel mientras su mirada se posaba en aquel ser inocente y abandonado. ¿Cómo había llegado a ese estado? ¿Qué oscuro secreto escondía el origen de aquel pequeño ser? Interrogantes se arremolinaban en su mente, clamando respuestas que parecían negarse a rebelarse. Joel se vio atrapado en un laberinto de incógnitas, sus pensamientos danzando entre la tristeza, la indignación. Con cada latido de su corazón, Joel se preparaba para enfrentar las sombras que se interponían en su camino, dispuesto a desentrañar los misterios que envolvían al pequeño ser desamparado. Joel sentía un nudo en la garganta, sus ojos se llenaban de lágrimas mientras se preguntaba qué clase de ser humano podía ser capaz de cometer tal atrocidad contra un bebé. El panorama que se le presentaba era terrible, presenciar al pequeño abandonado entre la basura era una imagen desgarradora. Sin embargo, en medio de la angustia, una chispa se encendió en su interior. Comprendió que la vida le estaba otorgando una oportunidad única, la oportunidad de salvar al niño. Sus pensamientos se agulpaban en su mente, incapaz de comprender cómo alguien podía ser tan despiadado en una situación tan degradante. Aunque había conocido historias reales de personas que entregaban a bebés en adopción, o los llevaban a orfanatos, encontrar a un recién nacido abandonado en un basurero era una experiencia completamente nueva para él. Sin embargo, Joel dejó a un lado sus pensamientos y actuó con determinación. Con cuidado, retiró los desperdicios que cubrían el cuerpecito, acunándolo entre sus brazos. Al sostener al bebé Joel notó que algo no iba bien. El pequeño no reaccionaba como era habitual en los recién nacidos. La preocupación se apoderó de él, consciente de que el bebé había estado expuesto a la intemperie durante un tiempo indeterminado. Con cautela, soltó al bebé por un momento, asegurándose de mantenerlo cómodo y protegido en sus brazos. No podía permitirse abandonar aquel indefenso niño, ni siquiera cuando sabía que las enfermeras y los paramédicos se harían cargo de él. Joel encontró algo de tranquilidad y decidió que era hora de entregar al bebé el equipo de rescate. Caminó junto a ellos hacia la ambulancia, asegurándose de que el pequeño estuviera en buenas manos. Sin embargo, notó las miradas extrañas de los paramédicos, llenas de incredulidad y desconfianza. ¿Cómo era posible que un vagabundo hubiera cuidado de ese niño? Dudas e insinuaciones de que intentaba robárselo se deslizaban en el aire. Pero Joel solo buscaba cuidar y proteger al niño. Su genuino interés por él era evidente. Se negó a continuar sin nombrarlo adecuadamente. El bebé merecía ser identificado como un individuo, como un ángel, así que decidió llamarlo así. Ángel, un nombre que encajaba perfectamente con la pureza y dulzura del pequeñito. Después de asegurarse de que Ángel estuviera bien en el hospital, Joel se aseguró de visitarlo todos los días, observó cómo el pequeño se recuperaba y fue encariñándose cada vez más con él. Poco después, una enfermera que había luchado durante años para tener hijos, llamó a su esposo y juntos mostraron un gran interés en adoptar al bebé. Se enamoraron de Ángel al conocerlo y se conmovieron por su historia de abandono. Descubrieron que Joel Castro había sido el oficial que lo encontró y decidieron llamar al niño Ángel en honor a su nombre original. Aunque Joel estaba feliz de que Ángel encontrara un hogar tan rápido, lamentaba no poder verlo todos los días, se sentía conectado con Ángel y también se consideraba un poco responsable de él. Sin embargo, Ángel creció en un lugar amoroso y cariñoso, lejos de la vida que había tenido antes de ser abandonado y posteriormente adoptado. Joel se alegraba al ver que Ángel crecía feliz y saludable. Sigilosamente, sin que nadie se diera cuenta, Joel lo visitaba todos los días y lo observaba desde lejos, pero esto generaba sospechas y malos entendidos entre las personas, quienes por su apariencia de vagabundo lo acusaban de robar y llamaban constantemente a la policía. Ante la adversidad, Joel decidió dejar de visitar a su pequeño Ángel, aunque siempre lo llevaba en su corazón. Habían pasado largos años desde aquel fatídico encuentro con Ángel, pero Joel nunca logró olvidar los acontecimientos de aquel día. Cada vez que su mente volvía a ese momento, una mezcla de tristeza y determinación se apoderaban de él. La vida le había llevado por un camino de incertidumbre y lucha, pero el recuerdo de aquel bebé abandonado en aquel basural seguía vivo en su corazón. La curiosidad de Ángel por conocer sus orígenes se había convertido en un impulso imparable. Sus padres adoptivos, con el deseo de satisfacer su anhelo, emprendieron la búsqueda de Joel en las sombras de Nueva York. Sabían que podían hallarlo en aquel lugar. Sabían que hallar aquel vagabundo en las calles sería como buscar una aguja en un pajar, pero algo dentro de ellos le decía que no podían rendirse. Fue entonces cuando la policía se convirtió en su aliada revelando un rastro fugaz de esperanza. Fue entonces cuando la policía se convirtió en su aliada, revelando un rastro fugaz de esperanza. El destino los condujo hasta el puente donde Joel recibía, un lugar oscuro y desolado. Sin embargo, la desgracia había golpeado aún más fuerte al vagabundo, había dejado atrás la venta de cartones y la recolección de plástico, fuentes de subsistencia que le brindaban un mínimo sustento. Ahora se veía obligado a malabarear en las calles, luchando por conseguir un bocado de comida. La pobreza había moldeado su existencia, llevándolo al límite de su resistencia. La historia de Ángel había despertado en Joel un anhelo insaciable de hallar un camino más afín a su espíritu. Cuando por fin se encontraron, sus padres adoptivos no podían ocultar la sorpresa en sus rostros. Aquel hombre, que alguna vez rescató a su hijo en la oscuridad de un basural, se revelaba ante ellos en su más cruda realidad. Las palabras se atascaron en sus gargantas mientras los interrogantes invadían sus pensamientos. ¿Cómo alguien que había brindado salvación podía encontrarse en una situación tan desesperada? Las lágrimas brotaron de los ojos de Ángel al descubrir la dura realidad de Joel. Aquel vagabundo, olvidado por el mundo, había sido su ángel guardián en los momentos más oscuros de su existencia. Ambos se hallaban sumidos en un torbellino de emociones y nerviosismo al reunirse nuevamente. Ángel lleno de gratitud, expresó su agradecimiento por la vida que ahora llevaba, un camino mejorado gracias a aquel hombre que había dejado una huella imborrable en su ser. Joel, por su parte, experimentaba un profundo orgullo. Sus pensamientos se abrieron paso en su mente, reflexionando sobre aquel papel que había desempeñado en la vida de aquel pequeño y en las vidas de aquellos a quienes ayudaba incansablemente en su labor de conservación del bosque. Los hilos invisibles del destino se entretejieron en ese instante, llevándolo por un camino inesperado. Guiado por el generoso corazón de ángel, Joel experimentó una transformación. El velo de la adversidad se desgarró para revelar un nuevo horizonte. Ángel lo llevó consigo, cuidándolo como un ángel guardián a través de cada paso del camino. Juntos se adentraron en la peluquería, donde una nueva imagen cobró forma. Las prendas de vestir abrazaron su figura y un apartamento se erigió como un refugio en medio de la tormenta, pero las sorpresas no terminaron allí. Ángel, con su determinación inquebrantable, aseguró un puesto de seguridad en el hospital donde sus padres trabajaban. No se trataba de un simple empleo, sino del puesto de jefe de seguridad del hospital más importante del país. La vida había dado un vuelco completo para Joel, quien finalmente podría cumplir sus sueños de ser un protector o un guardián de aquellos en peligro. Emoción y suspenso se fundieron en un solo instante, mientras el destino tejía su intrincada red. Desde aquel día, Joel encontró una nueva pasión en su vida. El hospital se convirtió en su nuevo hogar y su labor como jefe de seguridad se convirtió en su vocación. Además, allí podría ver siempre a su pequeñito, como él lo llamaba. Un día, Ángel expresó su deseo de conocer a su madre biológica para descubrir la verdad sobre su historia. Joel se vio desanimado al admitir que no sabía nada sobre ella. Sin embargo, su determinación por ayudar a Ángel a encontrar respuestas se encendió y prometió hacer todo lo posible para investigar y descubrir la identidad de su madre. Joel comenzó su búsqueda minuciosa en los registros de la pequeña localidad de Nueva York, buscando los nombres de todas las mujeres que residían en la zona antes que Ángel fuera abandonado. Pero a pesar de sus esfuerzos incansables, no encontró ninguna pista que pudiera revelar la identidad de la madre biológica. La frustración se adueñó de él y decidió buscar ayuda. Fue entonces cuando se acercó al capitán de la policía, un buen amigo que había conocido el día que encontró a Ángel. Desafortunadamente, el capitán no tenía información que pudiera ayudar a Joel en su búsqueda, pero sus palabras resonaron en su mente. Tienes un gran corazón, amigo. Me gustaría que fueras policía y que tu determinación nos ayudara a atrapar a los malhechores. Aquellas palabras dejaron una profunda huella en Joel, quien se sentía desilusionado por no encontrar a la madre de Ángel. Sin embargo, decidió dar un giro a su vida y comenzar una nueva etapa. El chico entristecido por la noticia, encontró consuelo en la promesa de Joel de que haría todo lo posible para encontrar a su madre y desentrañar los sucesos ocurridos hace 15 años atrás. Juntos, el joven y el ex vagabundo se embarcaron en una incansable búsqueda, aprovechando cada oportunidad que se presentaba. Joel decidió retomar la investigación desde cero, ya que gran parte de la información que habían recopilado se había perdido en un archivo antiguo. Dedicó días enteros a revisar los archivos del hospital de la maternidad donde Ángel había nacido, buscando pistas que pudieran revelar la verdad. La suerte parecía esquiva, ya que los archivos no estaban bien organizados en aquel entonces, pero Joel no se rindió. También intentó localizar a las mujeres que habían dado a luz alrededor de la misma fecha, pero no lograron tener éxito en su búsqueda. Finalmente, obtuvieron un atisbo de esperanza al descubrir información sobre una mujer llamada Millie Díaz, quien vivía en las afueras de la ciudad, en un lugar distante de donde Joel solía residir. Parecía ser la mejor opción, ya que había dado a luz poco antes que Joel encontrara a Ángel en el contenedor de basura. Aquella noche, Joel se apresuró a llamar a Ángel y a compartir su descubrimiento. Acordaron reunirse al día siguiente para enfrentar el momento que tanto anhelaban, el encuentro con Millie Díaz. La intriga y el suspenso envolvían a Joel y Ángel, mientras se preparaban para enfrentar el próximo capítulo de su búsqueda. Una nueva esperanza había surgido, y en sus corazones ardía la necesidad de descubrir la verdad y encontrar respuestas que despegaran las incógnitas del pasado. Con la determinación guiándolos, se adentraron en el desconocido camino que les llevaría a su destino, sin saber qué sorpresas y revelaciones les esperaban en el horizonte. Joel aceleraba su camioneta, aferrando a su pequeño ángel en el asiento trasero. Juntos surcaron arroyos y llegaron a un remoto pueblo cercano de la industria maderera. Investigaron entre los lugareños y finalmente lograron rastrear el paradero de Millie Díaz. Al llegar se encontraron con una mujer de apariencia sombría, apenas rozando los 40 años y con un cigarrillo entre sus dedos. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, pero también transmitían una extraña amabilidad. Joel, presentándose como agente de seguridad del hospital, ansiaba hablar con Lilia sobre los acontecimientos que habían ocurrido hace 16 años. Millie los invitó a entrar y comenzó a relatar su versión de los hechos. Hace 15 años, estaba casada con Joaquín Quesada, un hombre que había cambiado drásticamente desde que se involucró con la industria maderera. Millie sospechaba estar embarazada y su tristeza era inmensa, pero lo peor era que desconfiaba de que el bebé fuera de Joaquín. La relación se convirtió en un auténtico infierno, plagado de constantes amenazas. Un día, Joaquín amenazó con abandonarla si no dejaba de estar embarazada. Desesperada, Millie buscó ayuda, pero al volver a casa, descubrió que él había hecho lo que ella no se había atrevido a hacer, perder intencionalmente al bebé. Millie contó su relato, revelando que poco después dio a luz al bebé y decidió registrar al niño con su propio apellido. Por otro lado, Joaquín se volvió paranoico y en una noche, mientras ella y el niño dormían, decidió llevárselo. Millie se encontraba desesperada y volvió a buscar ayuda, pero al regresar a su hogar, descubrió el cuerpo sin vida de Joaquín. Joel escuchaba con atención, comprendiendo el calvario que Millie había atravesado. Ella confesó sentirse maldita y culpable por todo lo sucedido y que su vida actual, como una viuda pobre, era el resultado de sus acciones basadas. Ángel estaba en estado de shock al escuchar esta impactante historia, pues había crecido al lado de su madre biológica sin tener conocimiento de ello. Joel, profundamente conmovido, al ver al pequeño llorar, abrió la boca y sujetó la mano de Millie con ternura. Le sosorró. Millie, no más sufrimientos, no lo mereces. Sabemos que no fue culpa tuya. Este es tu hijo. En ese instante, se fundieron en un abrazo y ambos comprendieron que estaban más conectados de lo que jamás imaginaron. Ángel agradeció a Millie por haberlo hecho desaparecer antes de su nacimiento y le dijo con voz temblorosa. He sobrevivido, mamá. He sobrevivido. Una sensación de plenitud y completitud envolvió al joven, quien había emprendido una búsqueda que finalmente había culminado. Ahora no solo entendía mejor su propia historia, sino que también había encontrado a su madre biológica. Entre lágrimas, Joel, Ángel y Millie compartieron un abrazo lleno de emociones abrumadoras. Joel aseguró a Millie que nadie la llevaría a prisión y que solo quería decirle que Ángel había sobrevivido y que él estaba allí para conocerla. Fue un momento de revelaciones y reconciliación. Joel y Ángel se prometieron mantenerse en contacto, pues ahora eran amigos inseparables. Ángel incluso comenzó a llamar a Joel papá. Por último, Ángel informó a su madre que sus padres adoptivos, quienes eran ancianos, habían fallecido, y le propuso dejar atrás aquel lugar de sufrimiento para mudarse con él a su nueva mansión, repleta de lujos y comodidades. Ángel aseguró a Joel, su auténtico salvador, que él proveería todo lo necesario para que fuera feliz. Años después, supo que a los 38 años, Joel finalmente pudo cumplir su mayor anhelo, unirse al ejército y convertirse en un soldado al servicio de su país.